El Partido Revolucionario Moderno Muchísimas gracias. La comunidad dominicana en el exterior es muy importante. Casi no la tomamos en cuenta, pero no hay un dominicano que no tenga un familiar fuera de este país, sobre todo en los Estados Unidos. ¿Cuáles son las necesidades primordiales que tiene hoy en día esa comunidad, sobre todo en Nueva York? Fíjate, María, nosotros los dominicanos en el exterior somos el pulmón del país. O sea, aunque la empresa del turismo da mucho beneficio acá, nosotros los dominicanos del exterior somos una columna que mantenemos este país. Y realmente, como tú dijiste, no se le da la importancia que tiene porque nosotros influimos en todo y somos una empresa andante, somos una empresa móvil porque en nosotros no se invierte nada y sin embargo nosotros movemos este país. Fíjate, en la pandemia por nosotros este país se mantuvo activo. Allá los dominicanos estábamos cerrados, pero aún así cuando se abrió todo, los dominicanos empezamos a mandar dinero, nosotros empezamos a mandar de todo porque somos solidarios. Y cuando salimos del país aún más. Y como tú dices, todos los dominicanos que viven aquí tienen aunque sea un cuñado, una exnovia, un amigo, un primo allá. Entonces, nosotros necesitamos que se nos ponga más atención. Ahora, nosotros estuvimos allá con el presidente de la Cámara de Diputados, hicimos un recorrido por la circuncrición nuestra, que es la circuncrición número uno, que abarca Nueva York, New Jersey, Pensilvania, Rhode Island, Massachusetts, Boston. Y era una vista pública donde nosotros escuchábamos a la comunidad dominicana en el exterior y de ahí sacamos mucha información porque una cosa es lo que nosotros hacemos aquí y otra cosa es lo que los dominicanos te expresan y te dicen lo que necesitan. Y sí también tenemos necesidades allá. Hay un tema que ha sonado una petición de los dominicanos en todos los gobiernos, tanto los de aquí como los de allá. El tema de la importación de vehículos usados que no se puede traer al país, vehículos que tengan más de cinco años, ¿cómo los afecta? Esa fue una de las peticiones dondequiera que fuimos, que hicimos la vista pública, esa fue una de los clamores que los dominicanos más le interesa porque un carro de cinco años es un carro que tú no lo has pagado todavía. O sea, entonces yo creo que hay que buscarle un bajadero a esto porque los dominicanos somos mucho, aportamos mucho y nosotros merecemos más. Y ellos, todos, todos, el presidente Pacheco estuvo ahí con nosotros porque él fue quien encabezó la vista y él dijo, oye, el común denominador de todos fueron los carros. Y sí, esa es una petición que nosotros, a nosotros se nos han hecho, a todos los legisladores y todos los legisladores que han pasado por allá, que han sido diputados del exterior, en todos los tiempos han tratado de modificar esa ley. Pero nosotros tenemos la fe que nuestro presidente, Luis Abinader, antes de terminar estos ocho años de gobierno que él va a tener, porque de hecho cuatro años no son suficientes para hacer todos los cambios que se necesitan, se le va a buscar un bajadero a esto de los cambios. ¿Usted cree? Porque el tema está en que son los empresarios, los concesionarios de las marcas que no están de acuerdo, entonces el empresariado pesa mucho y Luis es empresario. ¿Usted cree que Luis se vaya en contra de los empresarios? Se le puede buscar un bajadero, se le puede buscar una solución. Que aumente aunque sea dos años más. Que aumente aunque sea, nosotros pedimos por lo menos tres años más. Que sea un vehículo de ocho años. Por lo menos un vehículo de ocho años, yo creo que esto no va a afectar. O que sea solo para uso personal, un vehículo por dominicanos residentes en el exterior, porque en este caso ya se aprovecharían los importadores para traer muchos más vehículos. Mira, yo no creo que esto afecte tanto al empresariado. Yo creo que ellos deben ser justos y ceder un poco, porque nosotros, los dominicanos del exterior, yo creo que no lo merecemos. Somos personas muy sacrificadas y yo pienso que esto no va a afectar su economía. Por otro lado, el presidente Abinader ha pedido o ha hecho mediante una resolución la eliminación del pago del impuesto que los extranjeros, la gente que viaja tiene que pagar en los aeropuertos. Y esto ha tenido muchos problemas para la aplicación. No, eso no se ha aplicado. Usted. No se ha aplicado. Las líneas aéreas dijeron que no hay manera que busquen otro. Usted, ¿qué opinión tiene al respecto y qué solución, como diputada, plantea para que ustedes, los dominicanos residentes en el exterior, puedan venir sin pagar a su país? Eso dice. No tenía que venir a pagar. Sí, mira, qué bueno que trajiste ese tema a colación, porque esa fue mi primera resolución. O sea, cuando yo llegué al país, los dominicanos de allá, incluyéndome a mí, porque yo vivo allá, yo tengo 30 años que vivo en Estados Unidos, específicamente en Nueva York. Y eso era uno de los clamores que todos nos pedían a nosotros, la eliminación de esos 10 dólares, y yo sometí esa resolución desde que llegué acá. Y gracias a Dios, cuando el presidente fue allá el año pasado, en septiembre, él lo anunció que eso lo iba a eliminar, y ahora salió que sí ya fueron eliminados. Se están haciendo los arreglos. Y no son las líneas aéreas, porque eso fue un decreto del presidente anterior. Entonces, eso se va a eliminar. O sea, si realmente no está eliminado, eso sí se puede eliminar y no son las líneas aéreas. O sea, eso es el Estado. Lo que pasa es que se emitió una resolución, no se ha emitido un decreto. Entonces, en esta resolución, el gobierno pide a las líneas aéreas que cambien totalmente su modalidad para la venta de pasajes, y ellos han dicho que no. Nueva York ha cambiado bastante. Yo estuve en Nueva York hace como un mes y medio, y me sorprendí. Calles sucias, basura, delincuencia, y un hedor a marihuana en cada esquina. ¿Cómo está afectando la inseguridad ciudadana y todo esto que está pasando a los dominicanos en los Estados Unidos? Porque aquí también tenemos delincuencia, pero Nueva York es la ciudad del mundo. Eso de legalizar la marihuana, yo no sé hasta qué punto ha sido favorable. Yo no sé si la humanidad está preparada para eso, porque pues sí ha habido muchos problemas con ese tema de los jóvenes andar fumando, y tú sabes que eso, con eso trae muchas consecuencias, porque las personas se enajenan. Y pues vamos a ver, primero Dios, que estas medidas sean para beneficio, porque también hay una cosa, y es que cuando se le prohíbe algo a las personas, las personas lo quieren más. Entonces, yo creo que el mundo no estaba preparado para esta legalización. Y en cuanto al sucio que tú dices, se ha incrementado mucho la, diríamos que la ya hubo una resolución para que los policías no atacaran a los ciudadanos, para que sean más flexibles. Y yo creo que también a veces no estamos preparados para tanta democracia. Entonces, yo creo que... ¿Se han aprovechado de esa situación? Yo creo que eso ha sido, y esperemos que la humanidad tome conciencia y la familia tome conciencia, se dediquen más a los hijos, porque no solamente es el gobierno, no solamente es el Estado de los mundos que tienen que tomar medidas en cuanto a eso. La familia tiene mucho que ver con lo que es la sociedad. Entonces, yo creo que todos tenemos que poner de nuestra parte para que tengamos un mundo mejor. El presidente había decretado que los dominicanos que viven en el exterior pueden accesar al Seguro Familiar de Salud, SENASA. ¿Cómo ha impactado esto en la vida de los dominicanos? Porque mi hermana que, por ejemplo, viene al país, se hace estudios, se hace análisis allá. Usted sabe que las cosas se complican un poco en cuanto a eso. Sin embargo, el que no tiene Seguro aquí en el país también es un tema por lo mucho que hay que gastar. ¿Cómo ha impactado esto en la vida de los dominicanos ausentes? Pues muy bien, porque tú sabes que uno allá en Estados Unidos sí tiene esto asegurado. O sea, el Seguro Salud allá es uno A. Allá te atienden aunque tú no tengas seguro. Tú tienes un accidente en la calle, inmediatamente llegan las ambulancias, llegan la policía y te llevan a un hospital sin saber... Primero te curan y después averiguan. Y después averiguan. Lo contrario de aquí. Y después averiguan. Entonces, con este Seguro, cuando las personas vengan acá, pueden atenderse. Esa fue una de mis iniciativas cuando yo estaba aspirando a diputadas, que se hiciera algo recíproco con el seguro, el Medicare de allá, con el de acá. Y gracias a Dios se le buscó el bajadero de que ahora tenemos el Seguro Senasa allá en Estados Unidos. Las personas pueden ir al consulado dominicano y hacer su aplicación. Y cuando vienen acá al país, pues no tienen ese inconveniente. O sea que yo creo que estamos cambiando. Yo creo que el presidente Luis Abinader está buscando toda la forma para que el dominicano del exterior tenga la misma seguridad que tienen los de acá. La situación política, veo en las redes sociales muchos PRMistas de la Díaz por arregado, por el tema de los empleos, por el tema de que no han recibido un apoyo del gobierno del presidente Luis Abinader. Hoy en día, ¿cuál es la situación política de los PRMistas y del partido fuera del país? Sobre todo en Estados Unidos. María, esto es algo un poco difícil de explicar y un poco difícil de comprender. Porque lo que pasa es que nosotros los dominicanos no habíamos acostumbrado a que cuando cambiara un partido que sacáramos a todo el que estaba ahí y entrara otro grupo. Yo soy producto de esto. Yo me fui a Estados Unidos por esa razón, porque cuantas veces cambiaba un gobierno, a mí me trasladaban. Gracias a Dios nunca me cancelaron. Yo soy maestra, yo soy maestra, yo soy ingeniero agrónomo, yo trabajaba en el banco agrícola, pero cuantas veces cambiaba... Una incertidumbre. Era una incertidumbre. Entonces, los cambios son muy duros. Los cambios son muy duros. Y a nuestro presidente le tocó que él dijo que iba a hacer los cambios. Y eso son parte de los cambios. Sí, tenemos mucho descontento en nuestra base, pero el presidente Luis Abinader está formando una estructura para que no solamente el proveedor de trabajo sea el Estado, sino traer empresas aquí para que todos los dominicanos y dominicanas tengamos trabajo y que no tengamos que tener esa incertidumbre que cuantas veces cambie un gobierno que todo el mundo tenga que salir, sino que haya una estabilidad. Porque imagínate... Como en Estados Unidos. Cuando tú estudias y tú tienes la esperanza que ya terminaste tu carrera universitaria y ya tú vas a tener un trabajo, y de buenas a primeras cambió el gobierno y ya a ti te mandan para la calle. Entonces, es duro. Es duro lo que está pasando. Hay mucho descontento, pero yo tengo la fe que esto va a cambiar, que todos los dominicanos y dominicanas que están acá en el país y que estén aptos para trabajar van a tener un trabajo justo, van a tener un trabajo justo, un trabajo que se corresponda con lo que ellos estudiaron y no tener ese sobresalto que ya cambió el gobierno, ya yo voy para afuera. Entonces, eso es lo que está pasando. Que tú ves que dices que hay muchos peledeístas trabajando, que hay mucha de la gente de la fuerza del pueblo que están trabajando, pero son dominicanos también. Y sí, estamos un poquito así, pero yo creo que vamos a tener la estabilidad que nos merecemos. Muchísimas gracias, diputada, por estar con nosotros y muchísima suerte a todos los dominicanos en el exterior. Ojalá y puedan llegar a un acuerdo en torno a estas peticiones que hacen nuestros hermanos de la diáspora. Señores, mañana será otro día. Gracias por acompañarnos. Gracias.